Yo quería decir que soy un hombre completamente feliz, siempre lo he dicho en todas las entrevistas que me han hecho, he sido feliz, pero por suerte también desde el niño, es una familia fantástica, es una familia que no le hizo uno, yo la que tiene uno, luego cuando elegí yo la mía también, con mi mujer, con mis hijos, con mis hijos, o sea, muy feliz siempre, pero además yo soy feliz porque tienen los pacifistas, los mujeres y los pacifistas también tienen una crisis enorme, y una crisis enorme, y una crisis enorme, y una crisis enorme, bueno.